El alcalde de Olmos, Willy Serrato Puz, se descartó irregularidades en la ejecución de las obras de saneamiento que se realizan en el distrito a cargo de dicha comuna. Indicó que las denuncias en su contra obedecen a intereses políticos. Denuncias hay todos los días de parte de este grupo de ciudadanos, de personas que ni siquiera son naturales de Olmos, en el caso del señor Hugo Labaribáñez. Él denuncia, todos los días hay una denuncia diferente de él, incluido las vacancias que se dan a nivel de poblado nacional de elecciones. Pero todas estas denuncias no tienen fundamento. La obra está muy bien hecha, está en un 30% de avance. Va a caer, como todas las que hace el señor Labaribáñez, en saco roto. Muy enfático manifestó que las denuncias que ha realizado el poblador Hugo Labaribáñez carecen de fundamentos y además invitó a la Contraloría General de la República para la supervisión de las obras que están en 30% de avance y que se estima culminarlas en el mes de octubre. Las cartas de fianzas son de entidades crediticias que merecen todo el respeto, como es el Banco de Crédito. Fueron entregadas oportunamente. La licitación fue de acuerdo a ley, porque hay un organismo que nos supervisa, que es la OXE. La OXE nunca ha hecho observación y sabe. Servir de la Contraloría, que vaya a la Procuraduría, que vaya al Ministerio Público, que vaya a quien quiera. Porque nosotros no tenemos nada que temer ni nada que ocultar. Asimismo, el Burgomaestro rechazó la acusación formulada por el dirigente del Sindicato Regional de Construcción Civil, Miguel Díaz Navidad, a quien lanzó duros calificativos y lo acusó de extorsionador. ¿Quién es Natividad? Natividad es una de las personas que tiene un área de construcción civil, que lógicamente chantajean, extorsionan a los empresarios, extorsionan a los alcaldes, para tratar de obtener grupos de trabajo, grupos que ni siquiera van a trabajar. Cabe indicar que la obra de saneamiento en el distrito de Olmos está valorizada en 46 millones de nuevos soles.